El historiador Robert Lacey dijo que el duque de Edimburgo jugó un papel clave en la preparación del duque de Cambridge, que es el segundo en la línea del trono, para su futuro cargo. Philip también sugirió la idea de almuerzos entre William y su abuela la reina, agregó Lacey. El biógrafo real dijo a la revista People, Felipe fue crucial para ayudar a entrenar a William como futuro rey. Fue idea de Philip preparar los almuerzos entre William y su abuela. Cuando llegaba el momento de que la reina hablara de negocios con William, Felipe se disculpaba discretamente porque no sentía que el aspecto constitucional del trabajo de la reina fuera algo en lo que quisiera interferir. La autora real Penny Junor agregó que el duque transmitió elementos de lo serio y divertido a William y al príncipe Harry. El patriarca real murió pacíficamente a los 99 años en el castillo de Windsor el 9 de abril. William rindió un conmovedor homenaje a Philip, diciendo en un comunicado, «El siglo de vida de mi abuelo se definió por el servicio, a su país y Commonwealth, a su esposa y reina, y a nuestra familia. Me siento afortunado de no sólo haber tenido su ejemplo para guiarme, sino también su presencia perdurable en mi propia vida adulta, tanto en los buenos momentos como en los días más difíciles. Siempre estaré agradecido de que mi esposa haya tenido tantos años para conocer a mi abuelo y por la amabilidad que le mostró. Nunca daré por sentados los recuerdos especiales que mis hijos siempre tendrán de su bisabuelo viniendo a recogerlos en su carruaje y viendo por sí mismo su contagioso sentido de la aventura, así como su travieso sentido del humor. Mi abuelo fue un hombre extraordinario y parte de una generación extraordinaria. «Catherine y yo continuaremos haciendo lo que él hubiera querido y apoyaremos a la reina en los años venideros. Extrañaré a mi abuelo, pero sé que él querría que siguiéramos con el trabajo». El funeral de Philip tuvo lugar en la capilla de San Jorge el sábado pasado. Y el duelo real por el duque terminó hoy para la monarquía y sus hogares. Los miembros de la familia real volverán a sus funciones oficiales en su totalidad después de observar el período de duelo de dos semanas. La reina celebró su 95 cumpleaños el miércoles sin su fuerza y permanencia, como describió a su amado difunto esposo. En un comunicado, agradeció al público por sus homenajes a Philip. El monarca dijo, «Hoy con motivo de mi 95 cumpleaños, he recibido muchos mensajes de buenos deseos que agradezco mucho». Si bien como familia estamos en un período de gran tristeza, ha sido un consuelo para todos ver y escuchar los tributos que se le rinden a mi esposo, de parte del Reino Unido, la Commonwealth y de todo el mundo. Mi familia y yo queremos agradecerles a todos por el apoyo y amabilidad que nos han mostrado en los últimos días. Nos ha conmovido profundamente y se nos sigue recordando que Philip tuvo un impacto tan extraordinario en innumerables personas a lo largo de su vida. La muerte del duque se produjo unos meses antes de su cumpleaños número 100, que debía ser el foco de las celebraciones reales de este año, mientras que la del número 95 de la reina iba a ser más discreta. La familia real, siguiendo las pautas de COVID, se ha estado reuniendo en torno al monarca. La familia real, siguiendo las pautas de COVID, se ha estado reuniendo en torno al monarca.